¿Cómo estás viendo este panorama de tres precandidatos del PRO a la presidencia del 2023? Tres precandidatos es una gran incógnita. Esto yo creo que es ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, sigue la novela. Es la novela de, ¿será Macri candidato? No lo será. Y me parece que, bueno, en la política los tiempos juegan, hasta abril hay tiempo. Marzo, abril, inclusive, sería un poquito más. Y me da la impresión de que esa incógnita no se va a develar hasta el año entrante y te diría hasta el primer trimestre del año entrante. Entonces, me da la impresión de que vamos a convivir con esa incógnita, nos va a acompañar. Y mientras tanto, lo que sí cumple Macri con mucha claridad es el rol de articulador y líder del espacio. Vos fijate que ahora es el que viene a ordenar una tropa un poco tensionada. Cuando fue el otro gran episodio político del intento de asesinato de la vicepresidenta, lo que aparecía como fenómeno es... Y se tienen que juntar Cristina y Macri para bajar las tensiones. Entonces, me da la impresión de que sigue ocupándose el rol de líder del espacio. Una sola pregunta. Es evidente, y lo dicen todos los sondeos, que la gente quiere un próximo presidente fuerte. No quiere más estos inventos de... Cristina nombra a Alberto Fernández y Alberto Fernández no se sabe si es presidente. Bueno, ya no lo es, digamos. Un determinado. Pero incluso durante esos dos años y medio, ya no lo es en el sentido de que perdió la capacidad de gobierno que tuvo en los dos años y medio. Sí. Donde estuvo permanentemente la sombra, digamos. Hay un gobierno distinto. Está el ministro de Economía, gestiona todo. Y Alberto y Cristina, de un lado y del otro, juegan a la política para el 2023. Uno lo ve permanentemente, el presidente haciendo actos protocolares, yendo para acá y demás. O sea, no hace un anuncio de una medida de gestión importante, no la hace el presidente. Pasa todo por el Ministerio de Economía. Maxi tuvo la gestualidad fuerte de nombrar las últimas ministras y de ocuparse... Bueno... Sí, sí, pero por eso digo, está en el juego político, está en el juego político. Sí, sí, claramente. Digo, todo lo que está esperando la sociedad, que es, bueno, a ver, decime qué va a pasar el mes que viene, los precios, la inflación, el dólar, ahora vamos a hablar de la deuda en peso y demás, todo pasa por el Ministerio de Economía. Sí, concentrado. La presidencia es lo que hacía Cristina en campaña, y que ahora se lo quieren quitar a Alberto Fernández, Alberto Fernández dice, no, este chiche es mío, es el anuncio, el acto, la cadena de televisión. Las paso. Bueno, y obviamente la firma, es decir, no bajo la paso, entonces yo soy candidato. Están jugando a la política, digamos, ¿no? A la política electoral del año que viene. La pregunta es, ¿le conviene al PRO mantener la idea de que Macri puede ser el gran elector o acá es importante que haya un candidato fuerte, empoderado? Algunos dicen que el crecimiento de Patricia Bullrich tiene que ver con eso, con que Patricia Bullrich, al estilo Millet, dice, soy yo, y no me importa quién esté enfrente, soy yo. Y algunos dicen que lo mismo quiere la reta, que la reta es más, dice que si está Macri, lo quiere enfrentar para mostrar que lo puede vencer a Macri y después puede ser la reta. Que no puede haber este invento de alguien con el dedo, ¿no? Ojo que es un distintivo importante respecto al Frente de Todos, porque en el Frente de Todos va a ser en el 2023 de nuevo el dedo de Cristina. Es decir, Cristina se está plantando en el centro de la escena de que si no es ella, va a ser alguien que defina a ella, o una fórmula que defina a ella para el 2023. Mira, varias cosas al respecto. La primera es si te concentrás en el oficialismo, el oficialismo, yo hoy te diría, bueno, más allá de que hoy se retiró el proyecto de paso de las legislativas, ¿no? Digamos, del ámbito legislativo. Sí, sí, ya está muerto. O sea, ya está muerto. Se dieron cuenta que sin los votos de los dos o tres diputados que tiene el presidente y toda la oposición en contra, no hay forma de que eso avanzara. Bueno, lo primero para decir ahí es, me da la impresión de que las PASO es un instrumento que el oficialismo también necesita. En todas las hipótesis electorales que nosotros medimos, un poco esto que venimos charlando, que es cómo se compone el frente de todos, cómo se compone ese panperonismo, bueno, tiene identidades diversas. Entonces, de alguna manera, las PASO ayudan a aglutinar ese electorado. Por supuesto, Cristina es quien más concentra y aglutina esos votos. Yo te diría, hoy tiene igual que en el 19, exactamente igual, dos de cada tres votos, pero con una torta más chica. En el caso de la oposición, es cierto, lo que nosotros tenemos es un despegue fuerte de Patricia Bullrich, muy fuerte. Se le ve la determinación, se le ve la convicción. Por supuesto, Larreta tampoco puede decir no enfrentaría a Macri justamente porque tenemos este fenómeno del presidente con protección, el presidente puesto a dedo, el presidente bajo el paraguas de... Entonces, yo creo que los candidatos de la oposición están obligados a mostrar esa determinación. Y creo que efectivamente Bullrich está decidida, creo que Patricia Bullrich está decidida a enfrentar. Yo creo que ahí la pregunta no tiene tanto que ver con la determinación de ella, sino que va a pasar con los equipos. ¿Qué pasa con los equipos si Mauricio Macri dice, sí, juego? ¿Se mantendrán al lado de Patricia Bullrich o migrarán? Creo que esa incógnita también juega en los armados.